Bienvenido al tercer video tutorial de TOC. En este tercer video aprenderás a entrenar a tu bot para que entienda el nombre y la intención de saludo de los usuarios y para monitorear y analizar el comportamiento de las interacciones con el bot. El entrenamiento del bot es el primer paso para lograr un mayor entendimiento del lenguaje. Para empezar, entrenaremos a nuestro bot para que entienda cómo se saluda en español colombiano. Algunos dirán hola, otros buenos días o buenas tardes. Algunos dirán ñaja con acento costeño y otros dirán ¿qué más pues? con acento paisa. Para ello, debemos ingresar al menú de entendimiento del lenguaje en inglés Language Understanding y hacer clic en la pestaña de Nueva frase, en inglés New Sentence, aparecerá un formulario para ingresar las nuevas frases que aprenderá el bot. En el campo que dice Escribir algún texto, en inglés Write some text, vamos a escribir las cinco frases que definimos anteriormente para entrenar a nuestro bot en el saludo colombiano. Hola, buenos días, buenas tardes. Y ajá, ¿y qué más pues? Ingresa primero Hola y haz clic en el botón Ir, en inglés Go. Ahora ingresa Buenos días y haz clic en el botón Ir. Ahora ingresa Buenas tardes y haz clic en el botón Ir. Ahora ingresa Yajá y haz clic en el botón Ir. Finalmente ingresa ¿qué más pues? y haz clic en el botón Ir. Para visualizar las frases de entrenamiento que has ingresado hasta el momento, haz clic en la pestaña de bandeja de entrada, en inglés Inbox, y haz clic en el ícono de cuadrícula para visualizar la información en forma de tabla. Aquí deben aparecer las cinco frases que ingresaste anteriormente. Hola, buenos días, buenas tardes, y ajá, ¿y qué más pues? Para editar la primera frase de entrenamiento, haz clic en el ícono del lápiz que aparece en la última columna. Una vez hagas clic, aparecerá un recuadro con las opciones de edición de la frase. El primer menú desplegable corresponde a la intención, en inglés Intent. La intención se refiere a la intención de lo que el usuario le ha querido decir al bot. Debido a que no hemos creado ninguna intención hasta ahora, en el campo aparecerá únicamente la opción de Desconocido, en inglés Unknown. La segunda opción corresponde al lenguaje. Por favor, verifica que esté seleccionado español, en inglés Spanish. Con el fin de que nuestro bot reconozca que la frase, ¿qué más pues?, tiene una intención de saludo, necesitamos crear nuestra primera intención. Para ello, haz clic en el ícono del más, que aparece a la derecha del menú desplegable de intenciones. Al hacer clic sobre el más, se visualizará un recuadro con las opciones para crear una intención. Por favor, ingresa saludo en el campo de etiqueta, en inglés Label. Por favor, ingresa saludo en el campo de categoría, en inglés Category. Por favor, ingresa intención de saludo en el campo de descripción, en inglés Description. Finalmente, haz clic sobre el botón de crear, en inglés Create. ¡Felicitaciones! ¡Has creado tu primera intención! Una vez creada la intención, selecciona la intención Saludo, en el primer menú desplegable de intenciones, y haz clic en Validar. ¡Genial! Ahora tu bot sabe que si un usuario ingresa, ¿qué más pues?, es porque tiene la intención de saludarlo. Por favor, repite este proceso con las demás frases. De esta forma, si el usuario ingresa Hola, o Buenos días, o Buenas tardes, o Yaja, o ¿qué más pues?, el bot entenderá que el usuario tiene la intención de saludarlo. En la pestaña Búsqueda, en inglés Search, podrás buscar las frases que has ingresado para entrenar a tu bot. A modo de ejemplo, buscaremos todas las frases relacionadas con la intención de saludo. Para ello, seleccionan el campo de lista desplegable de intenciones, la intención Saludo. En la parte inferior, aparecerán todas las frases relacionadas con la intención seleccionada. Para crear una palabra desconocida, ingresa nuevamente la pestaña de Nueva frase, en inglés New Sentence. Ingresa la palabra Hello en el campo Escribir algún texto, en inglés Write some text, y haz clic en el botón Ir, en inglés Go. Al ingresar nuevamente a la pestaña Desconocido, en inglés Unknown, se visualizará la palabra desconocida que acabas de ingresar. En la pestaña Intenciones, en inglés Intent, visualizarás las intenciones creadas. Revisa que aparezca la intención de saludo que creaste anteriormente. En la tabla aparece el nombre de la intención para nuestro ejemplo saludo, el ID de la intención para nuestro ejemplo saludo, la descripción de la intención para nuestro ejemplo intención de saludo, y, en la última columna, encontrarás tres íconos. El ícono de lápiz para editar la intención, el ícono de descarga para descargar la intención, y el ícono de basura para eliminar la intención. En la pestaña Entidades, en inglés Entities, visualizarás las entidades que puede reconocer el bot. Una entidad es una entrada del usuario, en forma de una palabra o un conjunto de palabras que representa a una entidad. Por ejemplo, Juan es un ejemplo de una entidad, Nombre o CC es un ejemplo de una entidad, Tipo de documento y Valle del Cauca es un ejemplo de una entidad, Departamento. Las entidades pueden ser utilizadas por el bot para que responda de manera personalizada a los usuarios, según su intención y entidad. TOC trae por defecto 11 entidades, cantidad de dinero, fecha, distancia, duración, e-mail, número, ordinal, teléfono, temperatura, enlace y volumen. Para entrenar a nuestro bot para que entienda frases con intención de saludo que incluyan la entidad Nombre, por favor ingresa nuevamente a la pestaña de Nueva frase, en inglés New Sentence. Ingresa la palabra Hola, mi nombre es Juan, en el campo Escribir algún texto, en inglés Write some text, y haz clic en el botón Ir, en inglés Go. Al hacer clic en Ir, aparecerá un recuadro en la zona inferior. Por favor, selecciona la intención de saludo en el primer campo de lista desplegable de intenciones. Verifica que en el siguiente campo de lista desplegable de idiomas esté seleccionado Español, en inglés Spanish, y haz clic en el botón de Validar, en inglés Validate. Ingresa a la pestaña Búsqueda, en inglés Search, y busca en la parte inferior la frase que acabas de ingresar. Hola, mi nombre es Juan. Por favor, haz doble clic sobre el texto Juan de la frase Hola, mi nombre es Juan. Al hacer doble clic sobre el texto Juan, aparecerán dos opciones. Agregar nueva entidad, en inglés Add New Entity, y cerrar Selección de Entidad, en inglés Close Entity Selection. Para adicionar una entidad a la frase seleccionada, haz clic sobre la opción Agregar nueva entidad, en inglés Add New Entity. Al hacer clic sobre Agregar nueva entidad, se visualizará una ventana emergente con las opciones para configurar la nueva entidad. Se puede seleccionar una entidad ya existente en las opciones que vienen por defecto en Talk, o se puede crear una nueva. Para el ejemplo, crearemos una nueva. Para ello, ingresa Entidad-Nombre en el campo Tipo Entidad, en inglés Entity Type, y haz clic en el botón Agregar, en inglés Add. Una vez creada la entidad, aparecerá el nombre de la entidad Nombre-Entidad del mismo color que el sombreado de la palabra Juan. Asimismo, en la pestaña Entidades, en inglés Entities, aparecerá el nombre de la entidad que acabas de crear. En la pestaña Logs, se visualizarán las acciones realizadas por los usuarios frente al entrenamiento del bot en el entendimiento del lenguaje. Para ver el detalle de la acción, haz clic sobre el ícono del ojo. En el detalle del log, se visualiza el detalle de la solicitud realizada por el usuario administrador del sistema y la respuesta dada del sistema. Para analizar el comportamiento de los usuarios y del bot, por favor, haz clic sobre el menú Análisis, en inglés Analytics. En la pestaña Actividad, en inglés Activity, se visualiza la actividad de los usuarios de la aplicación en términos de los mensajes totales, por día, por historia, por intención, por configuración y por tipo de conexión. En la pestaña Comportamiento, en inglés Behavior, se visualiza el comportamiento del bot en términos de los mensajes por historia, por intención, por día de la semana, por hora del día, por tipo de acción, por categoría de la historia, por tipo de historia y por locación. En la pestaña Flujo, en inglés Flow, se visualiza el flujo conversacional generado a partir de las interacciones humano-máquina. En la pestaña Usuarios, en inglés Users, se visualizan los usuarios que han interactuado con el bot y las frases de las interacciones. En la pestaña Búsqueda, en inglés Search, se pueden buscar los diálogos humano-máquina que ha sostenido el bot. Finalmente, en la pestaña Preferencias, en inglés Preferences, se pueden configurar las opciones generales para generar y visualizar los análisis. ¡Gracias!